Yo no vengo a hablar de promesa Yo vengo a robarme sus impuestos Y miren Gente en la calle a pie, en bicicleta, en carro, sin cubrebocas, es multa Les encargo por favor Ahora, quiero que mi cuñado dobe el dinero de especiales ¿Saben qué día es? ¡Yéndete a costeas dulcas! You know my name I'm the one that came about the dope game I pay my dues And kept my cool I'm the one that told you me this is my school I'm from the streets Thank God for rap I creep through my hood In a smoke gray Lack Contradiction on my chest Versace on my clothes I got too many, too many I'm a fire I'm a nghérin You are 20 sal. You are 21 sal.